una jugadora venga vamos allá vamos allá vamos allá de momento oye esto está muy reñido está muy reñido las suizas tampoco se tuercen y vamos allá a ver a ver a ver el escudo de nigeria nada de noruega nada de zambia nada otra vez de nigeria nada y de filipinas nada